En Citroën Argentina nos gusta maximizar y aprovechar situaciones para replicar en acciones de marketing y comunicación. En este caso la educación vial es nuestra tarea y tenemos que llevarle los mejores consejos a todos nuestros seguidores y nuestros clientes. Pero qué mejor que hacerlo de la mano de dos de sus ídolos, de dos grandes pilotos como son José María Pechito López y Matías Rossi. Y así C4 también. No me la sé, che. Muy bueno. Y aparte C4. Ay, no me la sé toda, che. Dale ahí, Matías. Se trataba de una relación con el C4 Lounge que se llama C4 y Matías era el licenciado, digamos, que nos trataba porque teníamos problemas de pareja, digamos. Pecho. Sí, licenciado. Silencio. Silencio. ¿Me haces un aplauso en cámara? Pero por supuesto. No, en la calle. No me acuerdo. C4, la p*** que te parió. No te quejés. Espero que sean útiles todas las cosas que comentamos con pecho, siempre en función de la seguridad y bueno, que sirva para todos. Decime una avenida que se da acá. Calabrini y Ortiz. Muy bueno. Citroën.